El placer es que nos vamos dando en el programa la presencia de una gran escritora que la tenemos aquí en Tandil y le agradecemos que se haya llegado hasta aquí. Estamos hablando de Adela Valle, quien es escritora y que ha venido por algo muy especial. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Es un gusto tenerla acá. Bueno, queremos decirle que ella forma parte de una actividad que se está realizando en Gardey y tuvo la gentileza de venirse hasta Tandil. La obligaron. La obligaron, la obligaron. Pero cuénteme cómo va la actividad ahí en Gardey, con los chicos, con la escuela. Vine con mucho gusto, vine con mucho gusto realmente. Bueno, las actividades se han realizado y se han realizado todavía hoy en Gardey, en otros lugares, en parajes. Sí, cerca de ahí. La pastora, la porteña, la escuela de la base. Se aprendió todo, muy bien. Y muchas escuelas que están cerca de allí que han ido con un transporte, se han reunido muchas escuelas de ámbitos rurales. ¿Y cómo es esto de llegar con la literatura? Que vaya la escritora en persona a visitar a los chicos que, bueno, leen tus libros, tus historias, pero el contacto así de primera mano debe ser fuerte, ¿no? Yo creo que es fuerte, por lo menos para mí es fuerte. Yo no sé exactamente cómo es para ellos, aunque tengo muchísima empatía con ellos y por momentos me puedo poner en su lugar. Pero para mí también es tan fuerte el contacto con ellos y tan fuerte la experiencia que a veces, bueno, solamente puedo tratar de entender lo que me está pasando a mí porque es muy emocionante, es muy emocionante. Yo sabía que había trabajado con mis libros durante todo el año, sé del inmenso trabajo que han realizado, ha realizado la biblioteca, la biblioteca popular, la nueva escuela, la vieja escuela, me confío. La vieja escuela, la vieja escuela. La vieja escuela, pero trabajan con tanta energía que parecen nuevos, por eso digo. La biblioteca popular, la vieja escuela de Gardei. Y un montón de bibliotecarias y, bueno, y también las maestras. Pero el trabajo que ha hecho esta biblioteca, la vieja escuela, es increíble, ¿no? Es para... Yo no me saco el sombrero porque no tengo. Chapó, como decís. Chapó, chapó. Realmente es un trabajo increíble. Y, bueno, el trabajo que han realizado en general todas las maestras, directoras, hasta las auxiliares en las escuelas. Las auxiliares, las que limpian, las que sirven la comida, las que se encargan de que esté ordenado. Todo el mundo ha trabajado. Y entonces cada encuentro es una fiesta. Claro. Para mí, personalmente, es una fiesta. Bueno, los chicos a veces esperaban a alguien distinto y lo bueno que tienen es que me lo dicen directamente... Son tan espontáneos. Sí. No son como nosotros, que tenemos vueltas, que caretivas. Van directo. Claro. No, los chicos van directo. Y, bueno, yo siento que es como una relación casi de corazón a corazón. Algunos me dicen, ¡ay, yo pensé que eras más joven! ¡Me muero! Otros no. No tiene filtro. No, pero está bueno. Claro, está bueno. Otros me dicen, ¡ay, yo pensé que eras más vieja! ¡Ay, no, me muero, me muero! Otros me dicen, ¡ay, yo pensé que eras morosa! No importa, cada uno me imagina... Claro. Eso es parte de la magia. Eso es parte de la magia. Y también parte de la magia que, de alguna manera, fue introduciendo el trabajo que hicieron las bibliotecarias y las maestras, ¿no? Porque en algunos casos no les dejaron ver fotos mías, que hay muchísimas en Internet. Para que ellos pudieran imaginar, ¿no? Y pudieran crear, de alguna manera, cómo era yo. Contás eso y me hace acordar de cuando éramos chicos, escuchábamos la radio, no había Internet, nada. Entonces, cuando conocías a alguien de la radio, le decías, te imaginaba diferente, que uno construye. Tal cual. ¿Y te ha pasado eso? Me ha pasado eso. Eso es buenísimo. Claro. Porque, de alguna manera, eso también es lo que hacen los libros. Claro. Por más que a veces tengan ilustraciones o lo que sea. Pero leer un libro realmente es como incorporar otro mundo a tu interior, ensanchar la cabeza, empezar a incorporar otros aspectos de la vida y construir uno desde adentro. En realidad, cuando uno lee un libro, y los chicos también, van co-construyendo con el autor o lo que sea. Y tienen lugar tantos procesos ahí, mentales, neuronales, emocionales, que yo creo que la lectura es realmente una de las maravillas que hay en este mundo. Adela Valle está con nosotros. Se queda un bloquecito más. Yo le quiero preguntar a ver si a través de los personajes de sus cuentos, los chicos llegan a conocer al autor. Pero esto será en el próximo. Buena pregunta, buena pregunta. Ya venimos. Qué lindo programa de hoy y poder ir terminando el programa con Adela Bach. Aquí está, gran escritora, un montón de libros, tantos libros uno encuentra de ella, los chicos en la escuela. Y yo lo que le preguntaba... Ahora en Cancha, que acá viene Don Quijote de la Mancha. A ver qué, digamos, si los chicos llegan a conocer algo del autor a través de los personajes, de los cuentos, de los libros. Desde mi punto de vista, sí. Ellos muchas veces me preguntan si yo me describí a mí misma en algún libro o si aparecen situaciones de mi vida. Bueno, lo que yo les digo es que todo lo que yo escribo tiene que ver conmigo. Todo lo que yo escribo tiene que ver con situaciones de mi vida. A veces con situaciones de mi vida exterior, por así decir, pero siempre también con situaciones de mi vida interior. Todos los personajes representan algún aspecto mío. ¿Cuál es el que más te sentís representado de tus personajes? Es difícil decirlo. ¿Algún Quijote de la Mancha, alguna Quijoteada habrás hecho en tu vida? No, sí, sí, yo me especializo en esas cosas. Pensaba en la Luna, que está tan protagonista, tan presente en sus cuentos. Claro. Pero también he escrito sobre muchos personajes de la historia. Te puedo decir que me identifico mucho con San Martín. Trajo el libro acá. Con Belgrano, que también escribí sobre... José de San Martín, caballero del principio al fin. Te lo admirás. Sí, y a Juana Azurduy, que también he escrito sobre ella. También, tal vez por ser mujer me identifico más con ella. Y también he escrito sobre personajes de ficción que un día de pronto se dan cuenta que quieren vivir de una manera completamente diferente a la que viven. Y patean el tablero. Y también me identifico con esos personajes. Te gusta patear el tablero de vez en cuando. Y me parece que la vida te lo pide. Sí. Porque si no se estanca la vida. Es verdad, es cierto. Sí, 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 es cierto. ¿Cómo sigue la actividad ahí en Gardei, Adela? Bueno, hoy a la tarde... Gardei es la zona, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy a la tarde, a partir de las 5, en justamente la gran biblioteca, la vieja escuela de Gardei, se ha convocado a todos los que quieran ir de otras escuelas, de otros parajes, de otras ciudades, de otras provincias, de otros planetas incluso. Ay, eso es importante. Han escrito de otros planetas para preguntar el horario. Bien. Porque muchos de otros planetas quieren venir también. Algunas visitas van a tener. Sí, hay varios, hay varios que viven en otros planetas. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo voy a charlar con los que quieran, con los chicos, con los grandes, y voy a firmar mis libros para los que quieran. Ay, qué bueno, qué bueno. Así que hay que ir ahí a Gardei para poder disfrutar de este lindo momento. No hay que perdérselo. Es verdad. Hay que ir a Gardei. Porque realmente el trabajo que han hecho en esta biblioteca, y en conjunto con todas las escuelas que estoy visitando, es para disfrutarlo y aprovecharlo. Es un gran trabajo. Y merece que lo disfruten. Eso es maravilloso. Y para los chicos, la posibilidad de estar en contacto con la propia escritora no tiene precios. Eso es maravilloso. No, no tiene precios. Por eso decidí no cobrarles nada. ¡Ah! Me encanta, me encanta. No, la verdad es que es impresionante. Adela, y digo, más allá de lo que pase hoy, ¿cómo sigue tu vida de escritora? ¿Por dónde andan? ¿Cómo generás la creatividad para tus libros, para tus cuentos? Bueno, yo no lo sé. Eso es un misterio para mí. Yo me doy cuenta que la vida, cada tanto, me trae algo y que de ahí aparece una idea y después aparece una urgencia, un deseo muy fuerte de escribir. Son las experiencias de la vida lo que me da esa necesidad o esa inspiración. ¿Te viene la inspiración o te tomás tu tiempo, te sentás en un lugar o estás caminándonos en el parque y ves algo y eso ya te... La inspiración viene así, como vos decís, estoy caminando y viene algo. Pero recuerdo lo que creo que dijo Picasso, que la creación era 5% de inspiración y 95% de transpiración. Para que esa inspiración que a mí me viene se pueda transformar en algo, que se pueda compartir, que puedan ver otros o leer otros, disfrutar otros, hace falta mucho trabajo. Hay que sentar... O sea, la inspiración, la idea puede ser maravillosa, pero hay que sentarse y trabajar. Claro. Hay que trabajar. Borrador, escribir, volver a leer, releer. A veces yo puedo estar tres años para escribir un libro. En serio, en serio. Porque no es así mágico que, ah, tengo la idea, chao, ya está. No. Porque además pensás en la responsabilidad, digo, tu libro después va a los chicos. Tal cual, tal cual. Entonces una palabra mal puesta, un concepto equivocado, no está bueno. Un concepto equivocado, no está bueno. Y algo que está aburrido, tampoco está bueno. Porque, ¿por qué van a querer leer los chicos algo aburrido? Hoy en día que hay tantos estímulos. Es bueno. ¿Por qué van a leer algo aburrido? Yo ya cuando era chica, aunque no había tantas cosas, yo no quería algo aburrido. ¿Y los chicos? ¿Por qué? Entonces yo tengo que hacer todo el esfuerzo para ser fiel a las ideas que quiero transmitir, pero que a los chicos les interese también. Sí. Que lleguen a amar el libro. Adela, gracias por haberte molestado. No me molesté, no me molesté nada. Muchas gracias. Sergio Borda, muchas gracias. Muchas gracias. Por este contacto. Sergio Borda se molestó porque me tuvo que traer, me tuvo que esperar. Sí. Muy bien. Me tuvo que esperar, todo. Griselda Fumado, que también hizo tanto para esto y para generar este contacto. Muchas gracias a todos los que nos han dado la posibilidad de charlar un ratito aquí con Adela Bach. Un lujo. Un lujo. ¿Cuál? Gracias por ver el video.